Tengo miedo de tu amor, y aunque estoy cerca de ti, mi amor, mi corazón latima, mi corazón te entrega. Tengo miedo de tu amor, y aunque estoy cerca de ti, mi amor, mi corazón latima, mi corazón latima, mi corazón latima, mi corazón latima, mi corazón latima. Tengo miedo de tu amor, y aunque estoy cerca de ti, mi amor, mi corazón latima, 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 mi Te adoro yo a ti, te adoro, te adoro yo, tú eres todo para mi, mi corazón te entrego yo. Te adoro yo, tú eres todo para mi, mi corazón te entrego yo, tú eres todo para mi. Te adoro yo, tú eres todo para mi.